Antes de conocerte Y no puedo negarle que valió la pena Pero no era necesario que gastara tantas flechas Le bastaba con la pregunta correcta Y solo hubiera dicho que la quería perfecta Porque a tu lado yo me siento invencible Me das la fuerza que mi alma necesite Y no existe nada que no logre superarlo Mientras te tenga bien sujeta de mis manos Porque a tu lado yo me siento inquebrantable Me das la fuerza de mil hombres al amarme Cuando cupido me flechó a enamorarme Malgasta su fecha Yo te amaba desde antes Échale mi signo Y por latente mi amor No puedo negarle Que valió la pena Pero no era necesario que gastara tantas flechas Le bastaba con la pregunta correcta Y solo hubiera dicho que fuera perfecta Porque a tu lado yo me siento invencible Me das la fuerza que mi alma necesite No existe nada que no logre superarlo Mientras te tenga bien sujeta de mis manos Porque a tu lado yo me siento inquebrantable Y me das la fuerza que mi alma necesite Y me das la fuerza de mil hombres al amarme Cuando cupido me flechó a enamorarme Malgastó su fecha Yo te amaba desde antes 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 Yo te amaba desde antes